El aire helado en el bosque solitario, perseguido, la respiración jadeante como el animal herido, intensas palpitaciones del corazón, los árboles retienen copos de nieve, la tierra nevada se refleja en la blancura de las nubes, con qué avidez busco el calor, busco tu refugio, con qué avidez huyendo por el incierto imperio de la noche blanca.